Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, hoy te voy a explicar cómo tienes que subir, por qué y qué es lo que va a marcar la diferencia de tus partidas, por qué lo he hecho así y por qué hoy vamos a jugar una partida con muchos personajes evolucionados. Bien, como estáis viendo aquí tengo prácticamente a todos los personajes para seguir subiendo de nivel y no un nivel sino muchos, cuando digo muchos es muchos, es una auténtica locura. Bien, muchos sabéis que el domingo subí un vídeo en el que explicaba un poquito pues cómo intentaba conseguir personajes. Bien, desde el domingo hasta hoy no he parado de jugar, me he gastado todo el oro, todas las recompensas que tenía y por supuestísimo, por supuestísimo aquí estamos acumulando, esto lo llevo acumulando desde hace más, más de 4 o 5 días aproximadamente mis amigos. 4 o 5 días sin subir absolutamente nada, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que subir un nivel, bueno te dará un cofrecito, unas llaves, unos lotes, pero no vas a notar la diferencia. De esta forma vas a notar una diferencia muy, muy notoria y te lo voy a demostrar, estamos en el nivel 47. Empezamos con el bárbaro, ahora jugaremos unas partidas para que veáis que diferencia, el bárbaro ya está para subir a nivel super y solo habiendo subido al nivel bárbaro ya he subido un nivel. Por supuestísimo el bárbaro evoluciona a nivel super, madre mía, bárbaro super aquí ya se une, perfectísimo, bárbaro bienvenido. Y ahora vamos a evolucionar a nuestro amigo duendecillo, solo voy a evolucionar a los primeros para que lo veáis. El duendecillo también evoluciona al super, dos super en un mismo vídeo, yo estoy llorando. Bien, vamos con Gresk que también sube de nivel y a Gresk que evoluciona al nivel super. Samuel seguro que le han metido pasta, ahora nos vamos a meter en la tienda y lo vamos a hablar. Tienda, ahí está, todo igualito, pipipi, nada pendiente de subir. En recompensa ya hemos subido dos, vamos a ver que nos sale en este cofrecito que a lo mejor nos da para subir otro nivel más o acumularlo y nos da otro Gresk. La verdad, bastante curioso. Bien, llevamos dos niveles, tranquilidad. Ahora tenemos aquí a un Colt que está a una, un par de unidades de subir, bastante top, al primo que ya lo tenemos y que está a una unidad de subir. Bueno, Gresk que tenía otro incluso para subir, madre mía. Médico, que bueno que el médico ya casi tenemos el segundo super Dinamite que también lo tenemos ahí evolucionadito. camino a su segundo super montapuerquitos que no lo tenía y de repente me empezaron a salir como si no hubiera un mañana para todos los que me habéis preguntado si realmente salen en cofres. Eh, sí, sí, sí que salen. Bien, Brujita, una por aquí y Shelly que también ha decidido subir de nivel a una evolución super. ¡Pum! No te digo nada, no te digo nada y eso que aún no hemos jugado. ¿Qué ha decidido Bo también? Bo ha decidido unirse a la cuarta evolución super de el día y no va a ser la única. Nita, Nita parece que también, que también tiene ganas y está a tres unidades de subir al super. Vea, eh, ni más ni menos que dos nivelitos bastante normalitos, pero no terminamos. Max, Max, madre mía, Max, camino, Max, camino a la super. Bueno, con Max he tenido bastante suerte, lo habréis visto en los vídeos. Mavis que está a nadísima. Nada también de subir de nivel, nivel 52. Y Mercader, que es el que, bueno, menos me ha tocado. Y nos quedamos en 52 recompensas. ¿Qué nos ha dado? Un lote de emojis especial, especial y común. Además, dos de montapuerquitos. 5.000 de oro. Cuidadito que este cofre puede marcar que nos salga otra Nita a nivel super. Cuidado. Dinamike, cuidadito Dinamike. Vale. Atención. Cuidado. Ahora, el día de hoy. ¿Por qué estoy haciendo el vídeo el día de hoy, mis amigos? Porque fijaros que todos con los que podemos jugar en comunes son de los super. De los especiales. Prácticamente todos. Amiguitos. Hoy vamos a ver la diferencia de haberlo subido todo de golpe. Una unidad hubiese marcado la diferencia. La verdad. No te voy a negar. Samuel, he escuchado WhatsApp. Tranquilidad, que te estoy explicando lo que tienes que hacer. Vamos a coger tres cofres y vamos a echarnos la partida sabiendo que puede que al final del vídeo y con los cofres que vamos a abrir tengamos nuevos supers. Además, ayer os expliqué cómo jugar agresivamente y tenemos zapatillas doradas y cofres. Es trampa que, bueno, yo estoy seguro de que va a caer algún super más. Fijaros, madre mía del señor. Voy a coger a Greg para que veáis el poder de cortar leña. Voy a coger el cofre de este dorado. Pim, pam, pum. ¡Madre mía lo que he dado! Bueno, un Greg es nuestro padre. Ya os lo garantizo. Vamos a coger a un bo que contra los cofrecitos puede que nos vengan bien. Tenemos con dos árboles. Madre mía lo que... Bueno, este señor, Lord Moco, Lord Moco le sabe. Bueno, corren mucho así que tampoco vamos a pegarnos con ellos. No tengo ningún problema. Y que tenemos... Madre mía el tercer Greg. Yo no digo nada. Mira, mira esto. Pum. Mira a mí. Pum. No hay problema. No hay problema. Claro, él no puede contra este cofre. Pero nosotros, pues la verdad es que sí. La cantidad de recompensas no tiene en sí. Bueno, he cogido a este tío mientras debería haber cogido a... A... El primo. Hablando claro y sincero. Un segundo bo. Bastante decente, tengo que decir. Cuidadito aquí que los... Bueno, si me... La gente no se gusta... No le gusta enfrentarse a los cofres. No van con bo. Y claro... Bueno, si me dejas esto aquí, no te lo voy a negar. Vamos con el primo. Que creo que me cae bastante bien. Y nuestro Greg de nivel 3. Que se ríe. Mira, mira. Nuestro bo está soltando bombitas. Madre mía. Las unidades de nivel 3. Las unidades de nivel super. Yo las llamo nivel 3 porque son más fáciles de nombrar. Pero fijaros lo que llevamos en un momentito. Un segundo bo. Que al bo sí lo teníamos evolucionado. Y con lo que nos da... Abrimos el siguiente que nos da. El primo evolucionado. Madre. Mira, mira, mira. Fíjate. Tiburones. 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 El ejército león. Tranquilidad. Quiero... Quiero pillarlo por sorpresa. Vale. Este se enfrenta aquí. Tiburones. Y tiburones cae ante el poder de... Bueno... Esto. La verdad. Es que... ¿Qué te voy a explicar? No te quiero decir... No, es que me iras a jugar así. Bueno. Nos enfrentan al cofrecito. No tengo ningún problema. Y me va a dar a un Denamike. Que no tengo ningún problema tampoco. Porque, bueno. Mira esas minas. Que van a seguir farmeando unidades. Como si no hubiera un mañana. Yo estoy muy feliz. Bueno. Ahí hay un guerrero. El ejército león. Que está intentando hacer algo. No sé el qué. Pero lo está intentando. Así que, bueno. Yo voy a coger esto por aquí. Me voy a ir muy tranquilísima. Bueno, ejército león. Ahí sigue huyendo de algo. El ejército león ese. Vale. El bárbaro evolucionadito. Mira, ejército león. Me tienes... Me tienes bastante hartito. El montapuercos que es clave. Bueno. Pero, brother. ¿Qué fue eso? Fue un intento agresivo de ganarnos. La verdad. Pero nosotros perdonamos. Porque sabemos que tenemos el poder. Vamos a enfrentarnos a este señor. Que se quiere... Que quiere... Que quiere greñita. O parece que quiere greñita. El hermano. El hermano que quiere... Que quiere darnos amor. Pero se ha llevado... Eh... ¿Qué? Cuidado lo que se ha llevado aquí. No voy a coger esto. Voy a coger el siguiente dinamite. Y mi grex que va a coger el orito por aquí. Este señor que se quería... Se quiere enfrentarnos a nosotros. Yo diría que no, ¿no? Yo diría que no porque come. Diría que come... ¡Ay! Que he cogido el... Bueno, pues acabó. Ahora hay que jugar agresivos. Hay que jugar muy agresivos. He cogido el megapollo sin querer. Me cago en 10 megapollo. ¿Por qué me haces esto, megapollo? Yo no quería. Pero tú me has obligado. Entonces tendré que destruirte. Me he convertido en lo que... En lo que no quería con... Bueno, bueno, bueno. Voy a soltar el cañoncito. Mira, mira, mira. Y ahora... ¡Eh, eh, eh! Pero perseguid... ¡Persaguid las gemitas, mi gente! ¡Persaguid las gemitas! Bueno. Puede que hayamos ayudado a algún jugador traviesote a posicionarse. Pero lo bien que nosotros vamos. En una partida en la que... Bueno, pues no deberíamos. Fijaros, fijaros, fijaros simplemente por la subida de nivel de golpe que hemos hecho. Que nuestro ejército ha hecho un por dos y no hemos pasado al siguiente mundo. Ni muchísimo menos. Mira, este ahora se tira. Cogemos las gemitas. Volvemos a golpear. Se vuelve a tirar. Y bueno, los siguientes segundos que van a ser, pues, lo más bonito que habéis visto en el universo. Porque yo creo... ¡Bueno! ¡El hermano que se enfrenta a nosotros! El hermano lo ha intentado, pero primera partidita en búsqueda de los dos personajes que tenemos a una subidita de nivel. Primer puesto. Racha de victorias ya. ¿Cuánto? 56. ¡Madre mía! ¡Madre mía del señor! Yo aquí hubiese guardado lo que nos vaya a salir, pero hoy es el día de evolucionar. Y si nos sale una anita, pues, imagínate que de momento... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Ay! ¡Monta puerquitos! ¡Monta puerquitos! ¡Qué le sabe! Bueno, acumulamos ahí. Le damos a la siguiente partida que el montapuercos ya estaría para subir nivel. Os lo puedo asegurar. Y super mina de gemas. Este modo, la verdad, es que no es que me haga especialmente ilusión. Porque, bueno, tienes que ir corriendo. Y no nos ha salido nada para correr. Pero sí me ha salido algo para ir, pues... Mira, mira. ¡Pum! 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 No utiliza la ulti. ¡Perfecto! 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 ¡Cuidadito aquí! Voy a tenderle una trampita a este señor. ¡Cuidado! 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 Voy con otra Shelly. Voy a coger el orito que nos da de aquí. Cuidado a este señor que ha intentado hacer lo mismo. Vamos a agazaparlo. ¡Una ganga! ¡Una ganga, amigo mío! Vale. Se enfrenta a nosotros. ¿Cree que puede? ¿Cree que puede? ¿No lo sabe? ¿Cree que puede? ¡Ganga! ¡Ganga! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Que nos ha podido! ¡Que nos ha podido! ¡Me ha podido el ansia! Le decía, me ha podido el ansia. Amigos, todo por lo que es el vídeo. Yo esto, de verdad, no lo hagáis. Esto es por el vídeo, pero no lo hagáis. De verdad, os lo puedo garantizar. Esto es una locura. Gastarse 9000 de oro son prácticamente 4 o 5 tickets. Es decir, no lo hagáis. Dejaros de tonterías. Y, bueno, otra Shelly. Perfecto. Shelly, no te voy a coger en el siguiente modo, ¿vale? Porque, bueno, ya tenemos dos más para evolucionar. Lo que os digo, chicos, es que acumulad. Acumulad varios días. No tengáis... Yo sé que queréis conseguir las primeras supers. Pero subir de nivel de golpe siempre es, además de más satisfactorio, más productivo. Yo he estado 5 o 6 días sin subir, llorando, ¿eh? Llorando, mis amigos. Samuel, ¿por qué no subes? Y yo... ¡Ah! ¡Maldita sea! Pero, bueno, no nos da ni una monedita de oro. ¡Qué bien! Justo como a mí me gusta. Voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto. Bueno, si ahora nos sale Greg, puede que Greg nos maldiga. 20 pares de veces. Nos ha salido Shelly, gracias a... Bueno, Shelly. Ya es que nombro aquí. Nombro a todos los que no tengo que nombrar. Pero no pasa nada. Porque en este modo no podemos jugar realmente agresivos. Esto es una realidad a la que muchos jugadores se enfrentan, ¿no? En el día a día de hoy. No poder jugar agresivos en el modo de los super. Pero, ¿cómo vas a jugar agresivos si todos lleváis super? Es decir, puedes huir tranquilísimamente que el jugador va a decir... Madre mía, qué peñazo es enfrentarse a este... ¡Una Shelly! ¡Vamos! ¡Volvemos con la Shelly, mi alma! Venga, coge zanahorias, que es lo único que podemos hacer. Mientras el resto de jugadores se prepara para enfrentarse a nuestro todopoderoso ejército de una recolectora de zanahorias. ¡Hostia! Vale, bueno, el Kaiju ha hecho algo raro. No te voy a negar que el Kaiju... El Kaiju está rarete. El Kaiju está rarete. Bueno, cuidadito aquí que parecía que había unos jugadores. Vamos a ver si... Bueno, podría haber tenido dos megas. Podría. ¿Podría preparar un vídeo jugando con dos megas? Podría. Pero el vídeo de hoy, ¿qué es? Subiendo de nivel. Así que todo el mundo callado y no quiero protestas. Me pongo muy nervioso, ¿eh? Bien, Shelly subidita de nivel también. Vamos a subir otro nivelito porque ahí he visto ciertas cositas que me han dado miedo. Cogemos un primo porque, de nuevo, tanque, pero poquito más porque, bueno, ya nos quedan dos minutitos de partida y no queremos tampoco alargar el sufrimiento de lo que nos vamos a encontrar por aquí. Vale, dinamita a punto de explotar. Dinamita, dinamita. Ni de flyer te dejo escapar, ¿eh? Dinamita. Tú y yo, tú y yo ya no vamos a ser friends. Nunca más, dinamita. Dinamita. Se acabó. Dinamita. ¿Qué intento ha sido ese, brother? ¿Qué intento ha sido ese? Vale, nosotros nos ponemos agresivos ahora porque con el montapuerquitos que he cogido... Lo he cogido para perseguir, que lo sepáis. Única, exclusiva y mandatoriamente. Qué bien hablo, ¿eh? Ay, que he soltado el cañón sin querer. Madre mía. Bueno, vamos, tercero, que tampoco pasa nada. El karma me lo ha perdonado en forma de un puñetazo en la cara. Vale. Otro montapuerquitos que está muy bien. Cogemos el orito por aquí. El brichar este. El brichar este. ¿Qué? ¿Ha cogido él el cañón? Sí, lo ha cogido, sí. ¡Bueno! ¡Pu, pu, pu! Venga, nos enfrentamos aquí contra todo Dios. No sé lo que está pasando, pero ha pasado. Bueno, nos hemos enfrentado a alguien. Por suerte tenemos a un medic. Vamos segundos, pero segundos con una diferencia de 10 gemas, que no entiendo de dónde sale esa diferencia de 10 gemas. Bueno, el brichir este que está bastante guapardo también. Vamos a soltar un cañón acá. ¡Pum! Vale, y le pegamos, le pegamos, le pegamos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Pum, pum, pum! ¿Y ahora qué? Cuidadito, cuidadito, brother, que yo sé que te quieres pegar. Vamos a hacer que cojan estas zanahorias. Quedan unos segunditos. El primero va primero con una diferencia que no estoy entendiendo. Voy a coger el cofre. Voy a coger el primo porque lo voy a coger para abrir el siguiente cofre. Me va a salir otro primo. Vale, no me sale otro primo, pero me da igual. Este kaiju me alegraría la vida. Voy a utilizar, de hecho, el rayo aquí. ¿Por qué? Porque sí. Así, cosas que me dan. Vale, me posiciono a nada en el segundo puesto. El primero le está dando greñita. No me quiero enfrentar a él todavía. No me quiero enfrentar a él porque sería una tontería. A este tío, por ejemplo, sí me hace más ilusión enfrentarme. Porque creo que le podemos quitar cositas. El Johnny se llama. Gran nombre, mejor persiana. Enfrentarnos a él no nos supondría ningún tan poco privilegio. Madre mía, aquí todo el mundo huye, todo el mundo huye. El Johnny. Ay, esas gemas eran nuestras. Esas gemas eran nuestras. Vale. Último cofrecito del día. Entre comillas, racha de 57. Que ya absolutamente no sirve de nada. Más que para tenerlas ahí muy bonitas. Un cofre de 7 evoluciones. Únicamente para el vídeo. Cuando termine voy a llorar por las 9000 moneditas de oro de antes. Por favor, dámelo especial. No nos lo ha dado especial. Así que no hay una anita como tal. Bueno, tenemos un mercader. Que el mercader siempre alegra los corazones. Y ahora, cuidadito, diréis, Samuel. ¿Ya está? No, para nada. Nos venimos a squad y tenemos montapuerquitos. Uno para evolucionar. Perfecto. Recompensa. A nada. Selly. ¿Otra para evolucionar? Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Mercader. Mercader no está para evolucionar. La verdad. Recogemos nuestras 3000 moneditas de oro. Y hemos pasado de nivel 48, diría. Con nivel 48. 49, 50, 51, 52, 53. 5 ricos nivelungos. La verdad. Y nos quedamos en nivel 53. Sabiendo que en el 60 tenemos el mundo tropical. Fijaros. Fijaros. Muy importante. Incluso podemos echarnos otra partida. ¿Cuál es la diferencia más grande? Marcar un nivel a otro. No me lo han notado. Mi experiencia de juego no ha variado en nada. Jugar dos o tres días con los mismos personajes. No. Pero esta subida con varios personajes de nivel 3. Sí me han dado la oportunidad de poder ver una super diferencia. Es que, es que, es que se acabó. Es que, mira. Y mira que ahí está la Nita. Podría comprarla. Podría comprarla. Pero por 20.000 de oro os puedo asegurar que hay tickets suficientes como para que os salga nivel 3. Y me estoy echando esta porque si sale vas a decir, holy moly, te ha salido. Eres el mismísimo amo. Y ya estaría porque no hay mucho más. Bicharracos. Me flipa este modo si llevas un cold. No nos ha salido. Nita nos ha salido. Es el destino. Pero voy con Greg que lo tengo evolucionadísimo. Y Greg ahora mismo es, bueno, es Willy Wonka en la fábrica de chocolate, chicos. Os lo puedo asegurar. Vamos a coger algo agresivo. ¡Oh! Un cold. Motherfuckers. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada me pone más feliz. Pero de momento no tengo mucho daño. Cuidadito. Vamos con un segundo Greg. Vamos con un segundo Greg. Voy a por ti. Hacedme caso. Voy a por él. Vamos a reventarlo aquí. Mira, me ha salido la curación. El karma. Chicos, nos quiere dar cositas. Nos quiere dar cositas el karma. Me sale el siguiente Greg. Greg ahora mismo es el leñador de Wall Street. Vamos con Bo. Que Bo nos va a dar para matar a todas estas unidades. Mira, voy a soltar ese cañón aquí. Por el único y mero hecho de que no voy a coger aquí a Mandy. Perfecto. Voy a por... ¿Dónde hay leña para cortar? Voy ahora mismo a fuego. Dame otro boss. No hay otro boss. Maldita se me daba... Voy a coger al duende por el oro único. ¡Oh! Mira esto. ¡Pum! Perfecto. ¡Pum! Maravilloso. Y ahí está. Perfectísimo. No hay ningún problema. Y este me da todavía más oro. Voy a coger la furia porque de momento mis personajes no es que tengan extremadamente mucho daño. Este señor que está más bugueado que Bugueadín. Yo sigo acumulando oro. ¿Por qué? Porque ahora mismo ningún jugador se quiere venir en medio a disfrutar de la increíble experiencia. De lo que... Bueno. ¿Y este bugcito? ¿Qué? Nada se habla, ¿no? Vamos a coger esto. Este hombre que se viene por aquí. El cañón por allá. Mira, voy a soltar la bomba aquí. Voy a coger el cañón ahí para que vaya farmeando. Me voy a venir por aquí. Que sigo acumulando oro sin ningún problema. Porque aquí hay muchas unidades. Mira, aquí hay otra unidad que nos va a dar otro montapuerquito. Perfecto. Voy a soltar el cañón por acá. Cuidado. Estos jugadores que quieren enfrentarse al increíble Greg. Vamos con Bo. Que Bo sí es de verdad. Bo en este modo es impresionante. Nuestro cañón que está farmeando. Cuidado con las minas. Nuestras minas son nuestros mejores amigos. Y mi cañón que está farmeando como tiene que farmear. ¿Tenemos un cañoncito? Perfecto. Ese señor que quiere jugar un poquito agresivo con nosotros. Por lo que puedo ver. Bueno, me sale una Bea a escoger entre una Bea. Entonces, de momento, mira, la Bea va a hacer algo en la partida. Eso es algo que nadie se esperaba. Pero mis jugadores empiezan a sufrir bastante vida. Entonces, no sé si llevamos Medic. Pero lo que sí podemos hacer es mejorarlo. ¿Vale? Entonces. Bueno, si no se buguea. Perfecto. Me van a dar 7 kilos de... ¡Oh! ¡My God! Perfecto. No hay ningún problema. Vamos primero. Pero no nos confiemos. Como digo siempre. En estos modos, de repente, te aparece un jugador por la espalda. Y te dice. Perdón. ¿Y quiere hablar del señor Squad Buster? Y yo decir. ¡Wow! Bueno, me sale una Mega. No me interesa. Me sale una Anita. Que es verdad que el destino. El destino estaba esperando a que cogiera una Anita. Voy a soltar un cañón por aquí. Y vamos a hacerle un poquito de daño a este jugador. Vamos a hacerle un poquito de daño. Vamos a hacerle un poquito de daño. Y lo vamos casi a eliminar. Soltando un cañón por aquí. El maguito que tiene. ¡Y salchipapas ese! ¡Salchipapas! ¡No! Bueno, perfecto. Bueno. Madre mía. Lo que marca la diferencia. Colcito. Te vienes por aquí. Tenemos un cañón. Voy a subir esto de nivel. Voy a coger una Reina Arquera. Que es realmente buena aquí. Cuidado que nos ha soltado un rayo. Me interesa el rayo. Yo diría que no. Voy a soltar la Furia. ¿Por qué? Porque hacemos mucho daño. Y bueno. Y aquí estamos recolectando más recursos. Que en Navidad. No paramos. No paramos. Tenemos más turbos que Turbidin. Perfecto. Este señor sabe que no puede contra nosotros. Así que nos lanza. Cuidado el maldito bug del juego. Maldita sea. Paga el Wi-Fi, Samuel. Venga. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Sí, 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 sí. No, 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 no. Acumulamos por aquí. No, 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 no. Cuidadito. Cuidadito por allá. Cuidado. Me quita el primer puesto. Me lo quita. 15 segunditos. Voy a coger todo lo que pueda. Bueno, bueno. Nos acaba de destruir una bomba del NPC. He hecho me quiero morir. 7 segunditos. No puedo llegar al primero a no ser que... ¡Pum! Perfecto. Unos segunditos. No llegamos, no llegamos. Bueno. No es todo mal. Me he querido enfrentar a él. Mi problema es que los personajes no estaban leveleados. Pero no pasa nada. No pasa nada. 193 gemitas. Muy, muy, muy frescas. Ahora sí que sí. Último cofre. Y ya está. Y ya está. Y no hay pay to win o que valga. No hay. Así que dame un cofre especial. Dámelo. Eso es. Un especial. Dame a Anita. Dame a Anita. Y encima no me da para evolucionar. Bueno, chicos. Haciendo un recuento. Tenemos absolutamente a Colt para subir. Con que intentaré que mañana pasado lo tengamos. Tenemos al pollo a nada de subir. Así que intentaré que lo tengamos. Tenemos a... Bueno, lo demás está bien. Está bien. Está bien. Anita. A un suspirito de subir. Y yo diría que ya... Bueno, y esta que también está cerquita. No te lo voy a negar. Personajes que no me han salido. Muchos. Habilidad. Increíble. Tu like. Lo siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.